hola amigos esperamos que todos se encuentren muy bien en casita soy el profesor Ismael Pantoja de la escuela de esgrima y el día de hoy vamos a hacer una cápsula bien divertida cierto estoy aquí con la ayuda de mi hijo que nos va a colaborar el día de hoy para hoy vamos a necesitar jabón de burbujas o pueden hacer las burbujas con el jabón de cocina es muy bueno para esto y tu arma en este caso nosotros tenemos un sable pirata o puede ser tu arma de esgrima o un elemento que simule la listos vamos a divertirnos muy bien nuestro primer ejercicio consiste en explotar la mayor cantidad de bombas que puedas eso vamos con un ejemplo que nos trae nuestra compañerita gabriela desde su casa muy bien y después que hemos hecho ya este ejercicio en posición de guardia ahora vamos a hacer lo que es con el desplazamiento entonces un familiar un amiguito nuestro nos va a ayudar a lanzando las bombas y vamos a desplazarlo y a intentar romper la mayor cantidad que podamos listo adelante vamos a desplazarlo y vamos a desplazarlo y vamos a desplazarlo y sigue haciendo muy bien y 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 muy bien y excelente trabajo muy bien y y y y y practicando su desplazamiento. Que tengan un feliz día.